Peruanos en el exterior es el libro que presentó el parlamentario andino Ildebrando Tapia Samaniego, en la sede de la Secretaría General de la CAN, poniendo en debate el tema de la migración en Perú. Es el momento de hacer un trabajo articulado en bien de nuestra comunidad que representa más del 10% de la población, a ellos todo nuestro apoyo con la creación de mejores iniciativas legislativas y paralelamente seguir trabajando en ese trabajo articulado, porque estos 3 millones de peruanos pueden convertirse en los grandes embajadores de la inversión y el turismo y ser una arma de vital importancia para el desarrollo del país. En la presentación del libro se informó que unos 3 millones de peruanos se encuentran en el exterior, quienes en conjunto envían unos 2.400 millones de dólares de remesas a sus familiares en el Perú, según la Organización Internacional de Migraciones. Hay dos aspectos en los cuales nosotros creemos que hay que poner en las situaciones. Uno tiene que ver con las relaciones con los vecinos, a las cuales queremos poner de mucho más importancia, por supuesto, esto ha acompañado de la importancia que concedemos al comercio intrarrefernal en esta época de crisis. El otro aspecto al que nosotros queremos darle mucho más énfasis con el pasado tiene que ver con la inclusión social en el marco de las relaciones exteriores, la característica del gobierno de la inclusión social, la política exterior no puede ser otra cosa que la aplicación de la idea, de propósito y de ideal de la inclusión social a los temas internacionales. Respecto a la comunidad andina, cuenta con tres instrumentos que formarán parte de un trabajo coordinado entre el Parlamento Andino y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Hemos aprobado el Plan Andino de los Derechos Humanos de los Migrantes. Este es ya un acuerdo entre los cuatro países andinos, tiene un enfoque, una visión de carácter integral de la globalidad y totalidad de los derechos humanos que nos corresponden a todos los seres humanos, en este caso los migrantes, por distintas situaciones. Debemos hacer referencia también a dos instrumentos normativos, la decisión 545 de la comunidad andina, que reconoce a un trabajador ciudadano andino en otro país andino, bajo relaciones de dependencia, mandata nuestra decisión el derecho de este ciudadano andino a ser reconocido con todos los derechos de un ciudadano nacional de ese país. Y debo también informarles, compartir con ustedes, que hace pocas semanas logramos retomar otra decisión, la decisión 548, que reconoce la protección diplomática y consular para un ciudadano andino en un tercer país donde no tengamos ni embajadas ni consulados. Entonces, la embajada consulada de cualquier otro país andino tiene la obligación de proteger a este ciudadano andino.